El tiempo va cambiando las batallas que vas a jugar Y sin cesar toda la noche en vela Pensando en los demás Y no quiero pensar que de repente esto puede acabar Seremos luces de ciudad con una niebla extraña Que si la vida te da de más, comparte todo por si un día atrás Y nunca nunca dejes por detrás los sueños que te agarran Que si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla Los miedos son paredes para reventarlas Y grita fuerte La lluvia moja la ciudad No entiendes nada y solo quieres terminar Con ese ruido extraño Que nunca se va Y sé que calmarás, juntaremos esas fuerzas para volar Y grita fuerte Que si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla Y grita fuerte Que si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla Gracias. Gracias.